INTA INFORMA Engorde bovino con alimentos locales Organizado por el INTA, el gobierno de Chubut y el municipio de Trevelin y auspiciado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina se desarrolló una jornada de engorde bovino La temática central fue la utilización de insumos locales en la ración El Instituto permanentemente apoya este tipo de acciones en la medida que en el propio campo de un productor es factible ver con ejemplos concretos cómo a través de la transferencia de tecnología puede, por ejemplo, lograrse una mayor eficientización de los procesos productivos a partir de una baja de los costos de producción en el caso del uso de silo en alimentación de bovinos Lo importante de ver en el campo de productores es la posibilidad de verlo en el terreno con aciertos y errores como lo que maneja, por ejemplo, el INTA se ve también aplicado a nivel de un campo de productor El Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina realiza este tipo de jornadas y es un poco el sentido del apoyo a acciones de capacitación del IPCB Todos los años vas desarrollando nuevas cosas y aplicando nuevas tecnologías utilizando componentes de narraciones distintos así que siempre este tipo de reuniones lo que hacen es que el conocimiento de uno sea cada vez mayor y pueda, ya te digo, aplicar distintas alternativas en la dieta y con eso, por supuesto, bajar los costos de producción El 70% prácticamente de lo que consumen los animales se trae de fuera de la provincia concretamente del sur de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires en general de acuerdo a las plantas de balanceado con que uno haga la comercialización Nosotros lo que producimos, yo personalmente, es el forraje adicional para esto con lo cual cualquier variante que podamos desarrollar o cereales o silos hace que el costo de la ración se achique sustancialmente Esto fue un mensaje de la Estación Experimental Agroforestal INTA Esquiel ¡Gracias!